Una propuesta contemporánea que combina danza, música e imágenes virtuales es la de Pixel, del director y coreógrafo francés Mourad Mersouki, quien habló sobre los elementos en los que se basó para crear este espectáculo. Es un espectáculo donde claro vemos la energía del hip hop, todo el vocabulario de esta danza, pero también vemos todo el universo poético de la danza. Es un espectáculo para absolutamente todo tipo de público. En escena vamos a ver a 10 artistas, bailarines, pero también artistas de circo, porque mi intención fue trabajar con artistas que enriquecieran el trabajo con este dispositivo, que era un dispositivo digital. La idea es mostrarle a la gente que no porque nosotros no hayamos ido al conservatorio o porque no tengamos los códigos clásicos de la danza, que no por ello nos falta el derecho a tener un lugar en los teatros, por ejemplo. La idea era crear algo que pudiera llegar a todos. Esta obra, que fue creada en 2014, se presentará dentro de las actividades del 45º Festival Internacional Cervantino, como parte de la propuesta artística de Francia, país invitado de honor. Notimex.